¡Pupe! ¡Pupe! ¡Oh! Ok, entonces ahora please, vamos a hablar vamos a hablar en inglés y vamos a llamar con ustedes Estados Unidos ¡Pupe! 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 ¡Muchas gracias! Mi nombre es Harley Tengo 23 años ¿Cuántos años? ¿Casi casado? Mi ta... Dominicano, mi ta americano por eso es que voy a hablar de mi hermano porque... solamente duré 10 años en Estados Unidos y ya tengo 23, entonces son 13 años perdiendo el acento solamente los he invitado Entonces, muy bien, muchas gracias por la... le voy a presentar ahora hablar un poco sobre mi segundo país es Estados Unidos un poco de la orina entonces, como ustedes pueden ver Estados Unidos los primeros... las primeras personas... el primer grupo de colonos que llegó a Estados Unidos fueron los europeos que fueron los españoles en el Golfo de México entonces... ellos fueron los primeros pero, después llegaron un grupo de ingleses que eran conocidos como los peregrinos que ellos... no toleraban como era la iglesia anglicana debido a la religión como... la forma de militarse de ellos entonces... ellos dijeron... que van a buscar una nueva tierra para poder expresar su religión y poder ser malditos entonces, ahí... llegaron a Estados Unidos entonces, Estados Unidos eh... antes de los 50 estados Estados Unidos tenía 13 colonias estaba formada por 13 colonias que... estaban en contra del régimen británico que estaban entonces eh... las colonias que estaban comandadas por el primer presidente de Estados Unidos George Washington ellos... ellos... ganaron que ganaron los británicos y pudieron independizarse y la independencia de Estados Unidos fue el 4 de julio de 1776 entonces, esa fue la breve historia de los Estados Unidos ahora los Estados Unidos tiene 50 estados para continuar voy a hablar sobre los límites geográficos la ubicación Estados Unidos está... en la parte norte del... en la parte norte del continente americano al norte de Estados Unidos está Canadá al sur está México a la... al oeste está el océano Pacífico y al este está el océano Pacífico es de la ubicación de los Estados Unidos para continuar ahora voy a hablar sobre los símbolos patios para aclarar como pueden ver aquí Estados Unidos tiene tres colores que es el blanco el rojo y el azul por ejemplo el rojo significa coraje el blanco simboliza la paz y la pureza y el azul simboliza la seguridad y la perseverancia como ustedes pueden ver aquí 50 en cada línea roja y blanca eso representaba las 13 colonias que Estados Unidos tenía antes en la independencia y aquí están los... aquí hay 50 estrellas que son los 50 estados que están en Estados Unidos que pertenecen pueden ver aquí el lobo el símbolo de Estados Unidos el escudo pueden ver aquí que es un águila esa águila se llama águila calva que representa autoridad la máxima autoridad y pueden ver aquí el olivo un árbol de olivo que representa la paz si ustedes cuentan cada línea cada flecha cada hoja del olivo cada una tiene 13 entonces el olivo representa la paz y las flechas representan eran los militares de Estados Unidos la militar pueden ver aquí también entonces vamos a continuar la ley de Estados Unidos bueno Estados Unidos al principio se ha ido ha ido bajando el porciento de la religión muchas personas ya han dejado últimamente de crecer por diferentes motivos pero por ejemplo aquí es el 52 pero actualmente en el 2022 solamente un 46% que es la iglesia protestante que es la que abunda más en los Estados Unidos en los Estados Unidos tiene un 46% entonces sigue la iglesia católica y así sucesivamente vamos a seguir vamos a hablar sobre la gastronomía ustedes saben que la gastronomía eso es la parrillada ellos siempre hacen una parrillada en una fiesta o a veces en los fines de semana el hot dog y nada menos que los famosos macarrones vamos a seguir por favor ¿comida chocada? mayormente en los Estados Unidos ellos la mayoría de las personas ellos comen más comida rápida por eso que ellos son conocidos pues ustedes deben ir a la película en los Simpsons que ustedes deben que la que los policías comen dones y todo eso eso no es mentira eso es verdad que está pasando ¿qué te pareció? la música de Estados Unidos bueno yo puse es muy mixta pero yo puse desde la década pasada en la que en la que Estados Unidos se dio a conocer por ejemplo en ese tiempo los años 50 no para atrás estaba el rock and roll también el jazz también algo que está muy pegado en Estados Unidos que es típico de allá es la música country y la música gospel la música gospel es la música que ustedes siempre van a escuchar de la iglesia como Gilson pero obviamente eso tipo de música religiosa y también el trap seguimos los deportes el deporte más popular de los Estados Unidos es el fútbol es el fútbol americano y después le sigue el béisbol después el basquetbol después el soccer y el hockey esos son los deportes más populares pero el más popular que sobresale de todo es el fútbol americano y el béisbol bueno y la energía también así esos tres los tres principales vamos a seguir y bueno la fuente de ingresos de Estados Unidos ya nosotros sabemos que hay diferentes tipos de actividades económicas pero la que en Estados Unidos más se destaca fue la actividad económica terciaria que es el servicio esa es la fuente más grande de ingresos de Estados Unidos que es el turismo bienes raíces también alquileres entre otras de ahí que la economía el 67% de la economía de Estados Unidos ellos ahí es que viene su ingreso entonces después una curiosidad es que en la en la actividad primaria estados unidos es el número uno productor de soya y productor también de leche también para continuar aquí están los lugares turísticos las que tienen que visitar estos son los lugares como más comunes que se visitan en Estados Unidos y los mexicanos visitan verdad esta es la estatua de la libertad este lugar está en Nueva York porque ustedes han escuchado a veces que uno pregunta de que donde tú quedes Estados Unidos para Nueva York recuerda porque mucho mucho decimos con la Nueva York pero bueno Nueva York es el centro de atracción más popular en los Estados Unidos esta es la estatua de la libertad el Times Square y no es muy vieja pero eso fue hecho en conmemoración a la torre general el One World Trade Center vamos a seguir otros lugares turísticos que son parques nacionales que está el Yellowstone que es que es que es un volcán que es inactivo está el Gran Cañón eso está ubicado en Wyoming en Arizona que está el Gran Cañón y Rocky Mountain que está en Colorado esos son los lugares uno de los lugares más bonitos pero hay muchos lugares mayormente uno cree que el estado sería simplemente el edificio cascacero pero eso es solamente la parte este pero si vamos para la parte oeste o el norte hay cosas más naturales y más bonitas que la parte este para continuar ahora vamos a hablar sobre por último para concluir sobre seis curiosidades de los Estados Unidos por ejemplo el término de los superhéroes como nosotros lo conocemos hoy en día se originan desde los Estados Unidos ahí fue que se comenzó a utilizar el término superhéroes también la bandera de los 50 de Estados fue inventada por un joven de 16 años Estados Unidos es el país que más personas jóvenes tienen debido al alto consumo de la comida rápida y la capital de Estados Unidos es Washington DC pero también la capital menos poblada es Washington DC también tiene la capital la capital menos poblada Estados Unidos también le querían cambiar el nombre querían poner en vez de Estados Unidos querían poner Estado de la Tierra porque porque había muchos políticos que decían que Estados Unidos era tan poderosa que podía dominar el mundo completo pero eso se descartó y se quedó de Estados Unidos y antes de que Estados Unidos tuviera nueve la capital de Washington DC había diferentes capitales como estaba York Trenton Nueva York también fue fue una capital Georgetown entre otros pero al final se quedaron con la capital de Washington DC y entonces hasta aquí es mi conferencia y hoy muchas gracias Thank you so much thank you so much